...han estado y más interés ha tenido de los participantes. Bueno, pues resultados, tuvo sus resultados, esto lo he puesto porque le han insistido que si estaba Mari Carmen aquí no me dejara poner esta transparencia, así que bueno, hubo sus resultados, ya se presentaron. Yo creo que la evolución de este proyecto fue Sofías, y no me voy a extender en esto porque luego os voy a explicar, hablar en más detalle cómo ha ido evolucionando este tema, que es el siguiente proyecto, que más o menos fue continuación. No pudimos implicar, ni mucho menos, a todo el número de agentes que estaban en el primero, por diferentes motivos, por las condiciones de financiación públicas que estaban cambiando, y bueno, más o menos lo evolucionamos hacia algo más orientado a mercado, entendiendo que la fase de extensión de la filosofía en el sector ya había sido un éxito con Ciclope. Y las conclusiones que hemos sacado nosotros, y esto, bueno, cada partner del consorcio tiene libertad de tomar este conocimiento y llevarlo hacia donde cree. Nosotros nos hemos dado cuenta que esta metodología de evaluación de impactos con perspectiva de ciclo de vida ofrece una información muy relevante respecto a toda la cadena de valor. Tú, cuando estás considerando el ciclo de vida, indirectamente estás aglutinando impactos de toda la cadena de valor. Y los impactos se obtienen a un nivel social, económico y ambiental. Entonces, nos estamos dando cuenta que esta metodología puede ser muy relevante para el diseño y la evaluación de políticas o incluso tendencias tecnológicas. Con esta mentalidad, al principio nosotros habíamos ido al set plan a ver qué proponía Europa a nivel tecnológico para esta solución. Pues esta vez ya, después de estos proyectos, fuimos a decirles, oye, que tenéis que aplicar esta metodología para evaluar las tecnologías. Y hoy por hoy, desde Tecnalea, coordinamos un Young Program, que es exactamente eso. Es decir, los impactos sociales, económicos y ambientales de las políticas y tecnologías energéticas. Entendemos que es la manera correcta de hacerlo y se lo hemos dicho a Europa y les hemos convencido. Entonces, al final, bueno, vemos que el trabajo ha servido para algo. Y por qué, ¿no? Perspectiva de ciclo de vida. Si os fijáis, si comparamos la tecnología eólica, por ejemplo, con el carbón, los impactos que tiene la eólica, el 86% de ellos son en la fase anterior a la operación del molino. Si seguimos aplicando el criterio de siempre y comparamos solo la fase de operación, dices, joder, la energía eólica frente al carbón es mucho mejor. Bueno, ciertamente, desde el punto de vista de impactos lo es, pero la manera correcta de evaluarlo es considerarlo todo, porque toda la fase previa en la energía eólica es mucho más impactante que la operación o el reciclaje. Entonces, con este planteamiento es lógico que en Europa hayan aceptado que sea esta la metodología. Y el impacto social también es muy importante. Es decir, aquí tenemos datos, todavía, insisto, hay que generar bases de datos más fiables y son diferentes. Pero, por ejemplo, el empleo generado sobre la vida de una instalación o sobre cada megavatio ahora instalado. Es decir, pues la fotovoltaica sabemos que puede generar entre 7 y 11 empleos y la eólica entre 0,7 y 3. Entonces, los agentes que están generando políticas deben considerar estas cosas a la hora de decidir si apostamos por la eólica o por la fotovoltaica. Si no, pues puede llegar el caso de que estemos importando tecnología alemana sistemáticamente, poniéndola y haciendo un negocio jugoso para los alemanes. Entonces, bueno, esto ya os lo he dicho y creo que ya paso a Lara, que va a concretar un poco más las cosas. Bueno, a ver, lo primero, agradeceros a todos que hayáis venido a esta jornada final del proyecto SOFÍAS, que es software de funciones integradas para una arquitectura sostenible financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y en el que hemos participado pues Semantic, AENOR, la Cátedra Unesco de Ciclo de Vida, CIRCE y el Instituto Eduardo Torroja. Hemos estado trabajando durante los últimos tres años en el diseño y desarrollo de una herramienta, un prototipo de herramienta que asista a los profesionales del sector en el diseño de edificios con un menor impacto económico y ambiental durante todo su ciclo de vida. Para ello nos hemos basado en los estándares de ciclo de vida y más concretamente en el estándar 15978 de sostenibilidad de la construcción, que nos dice qué fases tenemos que evaluar y cómo se tiene que evaluar cada fase. En este software se puede evaluar la etapa de producción, que nos basamos en información de declaraciones ambientales de producto hasta puerta de fábrica. Luego de la etapa de puesta en obra tenemos información de transporte, de puesta en obra, de gestión de los residuos de la construcción. En la etapa de uso se considera el consumo energético y de agua en fase operacional y el mantenimiento sustitutivo también de los productos. Y luego en etapa de fin de vida tenemos en cuenta o consideramos los impactos tanto del transporte como de la gestión en fin de vida. Bueno, para que veáis que la herramienta existe, pues eso, podéis ir a esta dirección web, a esta web. Es una herramienta vía web en la que ya está activa y podéis acceder libremente como invitado ahora mismo. Bueno, esto es el esquema conceptual del software y del proyecto en el que, bueno, como veis, tenemos una herramienta en la nube que es el software SOFIA. Es una plataforma donde se integra una base de datos de impactos medioambientales y económicos. Pues también tenemos algunos datos. Luego, este software tiene el objetivo de facilitar el trabajo a los usuarios y por eso hemos trabajado en la integración con herramientas. Y, bueno, finalmente nos hemos integrado con la herramienta unificada LIDER-CALENER. Y, bueno, como resultados, una vez que evaluas tu proyecto, pues tienes una evaluación de los impactos en todo tu ciclo de vida, de todos los impactos, bueno, de la mayoría de los impactos de la 15978. Y, bueno, te puedes generar un informe, un informe resultado y puedes calificar tu edificio frente a un edificio de referencia. Y en el caso de que así lo deses, pues se está desarrollando un proceso de certificación. Y, bueno, toda esta estructura, toda esta estructura de software, tenemos, bueno, el objetivo de que sea validado por AENOR. Bueno, resumiendo, para que no se nos olvide, eso, lo que hemos hecho ha sido desarrollar una base de datos con valores ambientales de los principales productos y procesos del sector de la construcción. Hemos desarrollado el software para el cálculo de los impactos ambientales y económicos de los edificios en todo su ciclo de vida. Hemos desarrollado también en el proyecto un sistema de calificación y, bueno, y un proceso de certificación para certificar esta calificación. Entrando un poco más en detalle de qué es cada uno de estos desarrollos, la base de datos es una base de datos que quiere ser compatible, bueno, es compatible con el catálogo de elementos constructivos. Aquí, bueno, compartir con vosotros que el problema en España de la integración de herramientas nos ha llevado mucho tiempo. Más que nada porque cada producto se expresa en cada software de una manera diferente, no existe una estandarización y, bueno, con eso hemos estado trabajando con el Instituto Eduardo Torroja. Y eso, y hemos dedicado mucho esfuerzo a trabajar en este tema, en el tema de la integración. Luego, bueno, como datos ambientales que contiene la base de datos, hay, bueno, información extraída de declaraciones ambientales de producto, soluciones constructivas, elementos estructurales y también se han integrado a instalaciones renovables. Esta parte todavía es muy pequeña, pero, bueno, en el futuro entendemos que las instalaciones… Tiene que haber información ambiental también de todas las instalaciones. Esta información está integrada de la cuna hasta la puerta de la fábrica. Y luego, como impactos de procesos, tenemos impactos de la base de uso y producción de la energía, del transporte, de la puesta en obra y del tratamiento de residuos. Y también contiene algunos datos económicos. Bueno, para que veáis, esto también ha sido un trabajo muy laborioso. Se ha creado una base de datos con mucha información ambiental, extraída de los principales sistemas de coetiquetado europeos. Y en total, pues eso, ahora mismo la base de datos contiene 366 DABs específicas. Y se han calculado también, aquí agradecer a la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida, se han calculado también DABs promedio de impacto ambiental de 165 subproductos. Así tenemos información ambiental específica de fabricantes reales, información también ambiental que es promedio de estos datos. Bueno, ya si entramos en el software, luego cuando lleguéis a casa, si queréis, podéis entrar y trastear un poco. Ya entrando un poco en el software, en un principio el software era solamente para asistir en el diseño, pero hemos pensado que es muy importante acompañar a los profesionales del sector en toda la etapa de ejecución de un edificio. Entonces, bueno, el software no solamente se usa en fase de diseño, sino que también lo puedes utilizar en fase de proyecto y en edificio en uso. Y así, bueno, pues se pueden evaluar las modificaciones y mejoras que se hayan realizado. Y el objetivo es que en fase de diseño se utilicen datos genéricos que contienen la base de datos, pero ya que en edificio en uso ya conoces tus proveedores, pues potenciar el uso de datos reales y datos reales también de consumo del edificio. Lo que os comentaba antes, hemos trabajado en la integración con herramientas y finalmente nos hemos integrado con la herramienta unificada LIDER-CALENER. Esto también, bueno, comentaros que el software está en versión prototipo, ahora mismo funciona, pero si queremos que el software continúe en el mercado y estando actualizado, hay un trabajo de mantenimiento, pues para, por una parte, ser compatible con las herramientas y con los desarrollos que se sigan haciendo. En la integración de la herramienta unificada, bueno, los datos que obtenemos son datos generales del proyecto, datos también de las soluciones constructivas, o sea, al final te integras los archivos y obtienes información de las soluciones constructivas, los productos que la componen y la cantidad de cada uno de esos productos y también datos de consumo. Aquí, bueno, una vez que obtienes todos estos datos del archivo, pues puedes completar tu edificio integrando elementos estructurales y otros elementos que no haya tenido en cuenta el archivo LIDER-CALENER. Bueno, y finalmente, pues eso, los resultados que obtenemos, los obtenemos desagregados por etapa, en la fase de producción, para cada uno, para cada solución constructiva, obtendremos esos datos ambientales, expresados en la mayoría de los indicadores de impacto de la normativa 15978. Y, bueno, ahora mismo los gráficos que están ahí no son los definitivos, pero el objetivo es que gráficamente también la herramienta te ayude a tomar decisiones. Y queríamos no olvidarnos de la parte económica, entonces, bueno, se ha integrado también una funcionalidad en la que, integrando la parte de la inversión y el precio de la energía actual, la variación a futuro y la tasa de inflación, pues podemos ver, comparar entre el coste operacional, cómo evoluciona con los años y compararlo con la inversión anualizada. Al final te hace tener una idea de, bueno, en función de la inversión que he hecho en el minuto inicial, si he tenido en cuenta, pues, aspectos relacionados con la eficiencia energética, cómo voy a ahorrar en un futuro. Y, bueno, también presentaros esto, la funcionalidad que se ha desarrollado, en la que ha colaborado muy activamente CIRCE. Y, bueno, realmente han sido los padres del sistema de calificación. Esto es un punto importante porque todo el mundo quiere saber si es bueno o es malo. Claro, yo obtengo resultados y ahora mismo no tenemos un benchmarking de edificios con datos de ACV, o sea, de todo el ciclo de vida. Entonces, la herramienta, lo que decidimos finalmente en el proyecto es desarrollar un sistema de calificación que te compare con un edificio objeto y obtienes tu resultado, tu nota, como edificio, si eres bueno o si eres malo, en cada una de las fases y en un cómputo global. Ahora mismo, en el estado en el que estamos, pues, este indicador, solamente se utiliza el indicador de CO2 equivalente, pero, bueno, en un futuro se podrían integrar otros indicadores de los que se evalúa la herramienta. Y, bueno, finalmente, aquí está Antonio Carretero de AENOR y luego en la mesa de debate expondrá más en profundidad el sistema de certificación. Pero, bueno, comentaros que Sofías tiene el objetivo de asistir en el proceso de certificación y lo que se certifica es tu nota, vamos, tu calificación. Y también, bueno, se ha integrado una funcionalidad que a nosotros nos parece bastante relevante, que es la calidad de los datos que se han introducido en la herramienta. Vamos, cuando tú introduces datos reales, lo más reales posibles, obtienes una nota mejor y esto quiere traccionar un poco a toda la cadena de valor del proceso de la construcción, que todos los fabricantes de productos de la construcción tengan sus declaraciones ambientales y que se les exija para obtener una calidad de los datos mejor y un proceso de certificación mejor. Y, nada, bueno, esto es lo que os quería enseñar, que la herramienta te permite evaluar la calidad de los datos en cada una de las fases. Y, bueno, cuando estéis en casa trabajando con la herramienta, pues podréis ver que la herramienta genera automáticamente un informe, una declaración ambiental de edificio, como la hemos bautizado, y donde se obtiene toda la información ambiental, toda la calificación y, bueno, si se quiere pasar por un proceso de certificación, también tiene esa parte incorporada. Y, bueno, nada, para terminar, eso que la versión final, lo que encontraréis ahora, aunque podáis acceder como invitado, es la versión prototipo-prototipo, todavía estamos modificando algunas cosas, y la versión final estará disponible a partir de enero de 2015. Existe el acceso como invitado y, bueno, tenemos un, aquí sí que nos parece interesante, que tenemos un formulario web a través de la web del proyecto, donde podéis incluir vuestros comentarios sobre mejoras o sobre, bueno, cualquier comentario que tengáis sobre la herramienta o sobre el proyecto. Y, bueno, el proyecto no ha terminado, por mucho que esto sea la jornada final, ahora estamos trabajando en los talleres de formación. El de Madrid fue el pasado, ¿qué fue? Lunes, este lunes, este lunes, y, bueno, tuvimos una demanda increíble de 140 personas, ¿no?, algo así, 170, y al final, claro, esto, las plazas son limitadas, así que, bueno, porque el objetivo de los talleres es que conozcáis la herramienta más en profundidad. En Bilbao tenemos el taller el miércoles que viene y en Barcelona el 2 de diciembre. Y respecto a lo que comentaba Mari Carmen antes del modelo de explotación, estamos trabajando en ese modelo de explotación, pero, bueno, esta jornada, en teoría, también nos quiere, a través de esta jornada, también queremos ver vuestra percepción de la herramienta y del trabajo que hemos hecho y recoger más inputs para este modelo de explotación. Y, nada, agradeceros a todos estar aquí. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Lara. Vamos a hacer un pequeño descanso para...